Buenas noches. Hola. ¿Os gusta el globo? Esta noche no es un globo. Esta noche va a ser una célula humana. Y vengo a hablaros de lo previsoras que son. Una célula tiene muchas maneras distintas, no vas a llegar muy lejos, de conseguir aquello que necesita. Cada una de estas maneras se llama ruta metabólica. Y la ventaja de que haya varias que llegan a un mismo punto es que si alguna de ellas está bloqueada o impedida, pues mira, no pasa nada, porque basta por ir por otro camino. Un ejemplo es que existen varias rutas para conseguir energía, dependiendo del nutriente con el que cuente la célula en ese momento. Así siempre se garantiza que la célula no se quede sin combustible. Y aunque a nosotros nos pueda sonar un poquito extraño, resulta que una de las cosas más importantes para una célula es morirse. Si las células de nuestro organismo no se renuevan continuamente, pueden aparecer enfermedades muy graves, por ejemplo los tumores. La forma típica de muerte celular se llama apoptosis y está controlada por unas proteínas llamadas caspasas que lo que hacen es destruir todas las estructuras del interior de esta célula, haciendo que ésta se encoja sobre sí misma, que pierda volumen. Dramáticamente. Hasta que es tan pequeña que puede ser fagocitada por las células del sistema inmune. Vamos, que tiene un entierro low cost. Como toda ruta metabólica, la apoptosis puede estar bloqueada. Volviendo al caso del cáncer, esto es lo que pueden hacer algunos tumores muy agresivos para escapar así de la quimioterapia. Pero siendo la célula tan previsora y la muerte tan importante, es que de verdad creíais que no iba a tener un plan B. Cuando esto ocurre, se activa un protocolo de emergencia que se llama necroptosis. Que miras que lo escribes con K y te queda un grupo punk. ¡Ay! ¡Ay no te escaparás! La vamos a matar también. Bien, la necroptosis es un proceso independiente de caspasas. En su lugar, depende de una proteína que se llama, y os prometo que esto no es broma, RIP1. En este caso, no son las células de Reckescat-Impache, sino de Receptor Interacting Protein 1, ¿qué significa proteína que interacciona con un receptor 1? Bien, casi todas las células, casi todas las proteínas, perdón, interaccionan con un receptor. De modo que el nombre de esta proteína no significa, pues, casi nada. Lo que nos hace pensar que primero le pusieron el nombre, molón, y luego ya buscaron unas palabras que encajasen bien con estas siglas. Esta RIP1 va a formar un complejo con otras proteínas que migra hasta la membrana de la célula, por donde va a formar poros por los que entra agua, haciendo que la célula se hinche, que gane volumen. Es decir, es lo contrario que en la apoptosis. Pero, claro, llega un momento en el que tanto se hincha, tanto se hincha, que al final... ¡Pam! Yipi, callé, y la célula explota. Bueno, nos hemos reído, nos lo hemos pasado bien, pero hay que tener muy en cuenta y muy presente que para la célula morirse es algo muy serio. Y a veces, un poquito punk. Muchas gracias. Gracias.